Hola que tal princesa, te quería saludar, también felicitar, no lo puedo evitar Sé que no es tu cumpleaños, pero te felicito por lo hermosa que estás Nunca había conocido una mujer tan centrada, tan inteligente, buena y bien educada Con forma de ser, maravillosa de plato, mi niña, tú eres toda una diosa Pero te lo confieso, entre tanta belleza, hay un pequeño detalle Porque a tu domino, le hace falta una pieza Alguien que te trate bien, que te sepa querer Que en un beso intenso, te enchine la piel Que cuando tú estés con él, no le importe nada más que tus ojos color miel Alguien que te haga volar, que mire las estrellas Y con todas ellas, tu cara la forme Y que a la más bella, le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien, para darte consejos Pero hoy te lo dejo, estás hermosísima sin un defecto Tú lo tienes todo, te digo la neta Pero sin mí, estás casi completa Alguien que te trate bien, que te sepa querer Que en un beso intenso, te enchine la piel Que cuando tú estés con él, no le importe nada más que tus ojos color miel Alguien que te haga volar, que mire las estrellas Y así con todas ellas, tu cara la forme Y que a la más bella, le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien, para darte consejos Pero hoy te lo dejo, estás hermosísima sin un defecto Tú lo tienes todo, te digo la neta Pero sin mí, estás casi completa Pero sin mí, estás casi completa